Los humanos se están multiplicando. Déjame matarlos. Aún no. La señal de B-127 se ha ido. Tengo una idea. Escúchenme, soy el agente Burns y él es... el Dr. Powell. Hay más de cien armas apuntándoles justo a la cabeza. Díganos a qué vienen. Gente de la Tierra. Somos Decepticons, guardianes de la paz patrullando la galaxia. ¿Qué haces? Esto es humillante. Creemos que un peligroso criminal de nuestro mundo se esconde en algún lugar del suyo. ¿Cómo creen que los podemos apoyar? Necesitamos sus ojos. ¿Qué? ¿Quieren acceso a nuestros satélites? El rango de nuestros escáneres es limitado. Su infraestructura es... primitiva. Pero combinados podrían ser bastante poderosos. No hay manera. No está a discusión. Tenemos un enemigo en común, agente Burns. Hay una guerra en nuestro planeta. Si no encontramos a este criminal, esa guerra puede llegar hasta aquí. Oigan, tal vez podamos ayudarnos entre nosotros. Vamos a hablar con nuestros superiores. Y mientras les pediré que nos acompañen. Muy bien, amigo Powell. Llévanos con tu líder. Debe ser feo estar encerrado en un Volkswagen, ¿no? ¿Y hay alguien que pueda ayudarte? ¿Tienes familia? ¿Como papá, mamá, hermanos? ¿Se aman entre ustedes? ¿O se vuelven locos unos a otros y quieren irse y comenzar una nueva vida? ¿Quieres ver si lo arreglo? Voy a ser cuidadosa, lo prometo. Vi, ¿te puedes acostar? Quédate así. Tal vez haya como... B-1-27 Ruego por que este mensaje te encuentres. Nuestra guerra continúa. Planeta Tierra. Nuestra supervivencia. B-1-27 ¡F히ke a血! B-1-28 El resto de la misión Soldado valiente ¿Estás bien? ¿Ese quién era? ¿Esa voz dijo algo sobre una guerra? ¿Te acuerdas de algo? ¿Este Volkswagen es para esconderte? ¿Es como un disfraz? ¿Estás asustado? Se descompuso Ok Tranquilo Te voy a ayudar Hay que irnos Ok, ya casi acabo ¿Qué haces, Bi? ¿En serio estás viendo eso? Puedes poner otro si quieres ¡Hazlo, amor! ¡Tú puedes, Charlie! ¡Así se hace, mi niña! Hola, Bryon Foles Ella es Charlie Watson Futura medallista olímpica Eso estuvo muy bien No, no ¿Por qué pusiste ese? Perdón Ya Ya quedó Hay que ver si funciona Ok Ok A ver ¡Funciona, Bi! ¡Sí funciona! ¡Mírate! ¡Estás emocionado! ¡Y qué bien bailas!